Muy buenas a todos chicos y bueno ya su oficial Alexis Sánchez se va al Inter de Milán de Antonio Conte Un cambio que le viene muy bien, por fin Alexis va a tener minutos y sale del infierno donde estaba en el Manchester United Vamos a ello Bien pues había muchísimos rumores sobre el futuro de Alexis Sánchez Si se iba, si se quedaba, si sabía que su situación en el Manchester era realmente mala Desde que cambió el Arsenal por el Manchester las cosas le han ido bastante mal al chileno No ha contado con muchos minutos, el tiempo que ha jugado tampoco ha estado cómodo Nunca se ha adaptado al equipo inglés, a sus compañeros, etc Los entrenadores tampoco daban mucha confianza al chileno Y finalmente no hemos podido ver la mejor versión de Alexis Sánchez en el Manchester Una pena, porque yo considero que Alexis es un futbolista con mucha categoría Es muy bueno, ha triunfado en casi todos los equipos donde ha estado Incluido el Barcelona que mucha gente dice que no triunfó Yo considero que tuvo años bastante buenos, es verdad que el Barcelona de aquella sí que estaba bien Pero era cuando ya empezaba a decaer un poco Sinceramente, creo que en el Barcelona más no se le puede pedir Es decir, la estrella no era él, era Messi y eran otros futbolistas Pero creo que en el Barcelona lo dio todo, puso mucha garra, actitud, como siempre, así que muy bien Luego en el Arsenal tuvo años realmente espectaculares, muy buenos Y en el Manchester, pues la verdad, no ha triunfado Y ahora vamos a ver qué tal lo hace en el Inter de Milán Un equipo donde, la verdad, va a formar delantera con Lukaku Es decir, con su excompañero Creo que lo pueden hacer bastante bien Creo que es una gran delantera y creo que el Inter está compitiendo muy bien Creo que Antonio Conte va a poder recuperar la mejor versión del chileno Hay que recordar que Alexis Sánchez también jugó en la liga italiana En el unirense hace algunos años y lo hizo muy bien Ahí fue donde triunfó, donde se dio más a conocer Por lo cual pienso que vuelve a una liga que se le da bien Que la conoce y donde ha triunfado y ha tenido años muy buenos Por lo cual, vamos a ver qué tal lo hace Creo que era necesario para ambas partes En Manchester, tenía un futbolista que le estaba pagando una barbaridad Y no estaba rindiendo Y él estaba en un equipo donde no estaba jugando Tampoco estaba rindiendo, no estaba cómodo Por lo cual, lo mejor es esto A priori se va cedido por una temporada Y luego vamos a ver si se queda o se va De momento, un año en el Inter Va a cobrar prácticamente lo mismo Solamente se rebaja un 25% de lo que cobraba en el Manchester Esto fue una petición del Inter Porque en plan, oyes, que te queremos Te queremos sacar de allí Aquí vas a contar con minutos, con nuestro apoyo Vas a ser importante Pero necesitamos que te rebajes un poco el sueldo Y se lo ha rebajado un 25% Por lo cual, se ve las ganas que tiene Alexis De salir de ahí, de triunfar y de volver a sentirse futbolista Creo que ha hecho una gran Copa América Por lo cual, vamos a ver cómo llega Si le respetan las lesiones, si no le respetan Yo confío en él, confío en él y confío sobre todo en Antonio Conte Que es un técnico donde estoy seguro que va a poner muchísimas ganas Para que este proyecto salga adelante Quiere hacer un gran bloque, un gran equipo Lo está consiguiendo Y quiere destronar a la Juventus de Turín en Italia Algo que está muy complicado Que está muy difícil Y para ello necesita futbolistas de la categoría de Alexis, Sánchez o Arturo Vidal Que también lo quieren Por lo cual, vamos a ver qué tal lo hace el Inter de Milán con Alexis Vamos a ver qué tal lo hace Alexis Estaremos atentos, porque a mí, repito, es un futbolista que me gusta mucho Y es una pena que en estos últimos años No hayamos podido ver la mejor versión del chileno Así que lo he dicho Dejadme en los comentarios qué os parece este fichaje ¿Crees que es un gran fichaje? ¿Crees que no? ¿Que se ha arriesgado? ¿Crees que Alexis no va a volver a recuperar nunca su nivel? ¿O creéis que sí? Que con confianza, minutos, sintiéndose cómodo Puede recuperar su mejor versión en Italia ¿Cómo lo veis vosotros? Dejarme todos los comentarios, por supuesto Dejarme like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Un saludo